Por primera vez a través de una encuesta, miles de empleados de Disney exigieron una nueva dirección para su sindicato. Cambiaría la manera en que se negocian los contratos de los empleados de limpieza y aquellos que trabajan en los comedores. Marisette Merenia amplía. Más de 7 mil trabajadores de la industria hotelera expresaron su sentir en urnas ubicadas en la sede de United Here. Pues en enero de 2014 Darín hizo un proceso de negociaciones en contratos de empleados de limpieza y restaurantes en Walt Disney. Es la primera vez que los trabajadores en Disney han tenido la oportunidad de votar sobre las propuestas de la Unión que les van a afectar en sus trabajos, en su futuro aquí en la Florida. Aunque no se revelaron detalles de cuáles serían los puntos que la Unión llevará a la mesa de negociación, sí se dieron a conocer las mayores preocupaciones de miles de trabajadores que hacen posible el turismo en la Florida Central. Ellos quieren conseguir trabajos de tiempo completo, quieren tener la oportunidad de apoyar a sus familias, de tener el seguro médico. Tal es el caso de Patricia, quien pone todas sus esperanzas en la nueva gestión que emprenderá el sindicato que representa a 20 mil trabajadores. Este impacto no solo va a ser para nuestras familias, sino al mejorar las situaciones de nuestras familias, se mejora una mejor comunidad y podemos lograr que Florida sea un mejor estado para trabajar. Detrás del mundo mágico de Disney es la comunidad inmigrante quien hace que su experiencia sea única en cada parque temático. Hoy cierran el 2013 con la posibilidad de una negociación que exige mejores condiciones de trabajo. Desde XIMI les informó Maricet Berení.